La fiesta del 40 aniversario de YouNoTePierdasNada Fue una noche mágica, vinieron todos los famosos a arroparnos Deje de dar vueltas que me esté mareando ¡Aaaaaaaaaaaaaaa! Tú eres mi amigo No es mi amigo, tú quién eres, yo no sé quién soy Hola, soy Inca Arry Yo... el... Daniel Mateo no... yo no... yo no lo veo, yo no lo veo eso ¡Hola! Cucú Me ha dado agua en la entrada ¿Agua? Me flipa el agua ¿Qué pasa Pagoki? ¡YouNoTePierdasNada! En casa vemos el programa, muy bueno A todas horas vemos el programa, sí, me encanta A mi mujer también le encanta Yo siempre he querido trabajar con Daniel Mateo Lo que pasa es que no me ha llamado nunca Pero vamos, que si me llamas yo voy a... yo no te perdas nada